primero que tengo un nuevo vídeo esta vez quiero dar una vídeo respuesta a un comentario que me hizo un suscriptor el man martínez en el cual él me preguntó si estamos o no viviendo la época de coleccionismo mira voy a ir al grano primero voy a aclarar esta es mi opinión personal esto es la opinión de una persona de 36 años que ya tiene pues bastante tiempo en este peor de coleccionismo y pues no te intento convencerte de lo que voy a decir no estoy vendiendo nada nomás es meramente mi opinión ya después de esta aclaración para mí la época de coleccionismo fue del 93 92 por ahí más o menos hasta como por allá del 2005 2006 todo ese periodo de tiempo para mí fue el periodo dorado hay verdad porque en ese entonces había series para niños exclusivamente para niños como las tortugas ninjas para una serie animada para del futuro x-men spider-man estamos hablando de los power rangers también en live action que había mucho muchísimo material para niños a la vez también había muchísimo merchandising para niños o sea yo sé que las figuras a él es la fuerza en el dije en esa época de tiempo las figuras de kenner o de toybees de los 90 eran figuras que tenían muy poquitos puntos de articulación tenían 5 no la cabeza los brazos y las dos piernas sin embargo eran representaciones muy fieles de las caricaturas a pesar de que eran más chiquitas 10 centímetros a pesar de la articulación limitada eran muy fieles tenían accesorios y aparte hubo una evolución en estas figuras se fueron haciendo con el paso de los años más detalladas en el que pasamos de las figuras de kenner de toybees de martel de 5 puntos de articulación a figuras ya más elaboradas por ejemplo la época en la que toybees tuvo la licencia de marvel en la que creó todo el concepto de las marvel legends de las barras fíjense le daba al consumidor una figura con mucha articulación muy bueno detalle de pintura muy bueno detalle de esculpido te daba una base te daba un cómic inclusive va de tamaño considerable no las mejores bajos que han salido en la historia han sido las de toybees yo creo que es un hecho indiscutible la paz del sentinela la bar de finfalfun la bar para muchos la apocalipsis está muy buena inclusive mejor que la que sacó entonces esa época para mí sería la dorada nada más que esa época fraquea en el aspecto de que obviamente el internet estaba en pañales en los noventas mediados obviamente al principio de los dos miles las compras en línea no estaban tan masificadas obviamente había mucha desconfianza en este pedro yo recuerdo comprar el 2000 6 2007 me estafaron el mercado libre y mercadolibre no se hacía para nada responsable sin embargo para compensarlo en esta época dorada a encontrar las figuras aquí en latinoamérica comercial mexicana en el caso de los que viven en llamas para el sur que ya de hace mucho tiempo ya había chelawis ya había bodegas de horrelao bodegas de horrelao que me hicieron hace unos 10 años 10-11 años bodegas de horrelao o sea woolworth también a lo que voy es que en aquellos entonces ponen que no había tanta venta en línea pero había más lugares físicos donde cumplirlas pero el problema a mediados de los noventas hubo una crisis económica bien purera menos aquí en méxico obviamente si no tenías para comer una verdad que ibas a tener para comprar figuras no a no ser que estuvieras ya en otro nivel socioeconómico no entonces ahora cuál es la respuesta a la pregunta estamos hoy viviendo la época dorada no no es la época adorada pero yo diría que en ese entonces esa en esa tenor vamos a ver que estamos viendo una época plateada del coleccionismo porque plateadas si ya los lugares físicos para comprar figuras ya están valiendo madre ya cada vez son menos tristemente los pocos que quedan muy peleados por los acaparadores los pocos que quedan muy cabros precios como por ejemplo liverpool no es una alternativa apenas que apliques el juego de la paciencia de decir no pues o sea yo quiero tal figura no pero no voy a pagar 749 pesos por ella me voy a esperar la van a poner primero el 10 por ciento ya le van a poner el 20 luego la van a poner el 30 al grado en el que yo compro marvel legends en liverpool las he agarrado en 100 100 200 pesos pero es cuestión de desesperarse o sea es un riesgo no para cada ventaja hay una desventaja no es cuestión de asumir el riesgo y pelártela toda todo el tiempo pelártelo y llegues y ya no está en la figura entonces pero tenemos la ventaja de que las podemos conseguir en amazon no ya no tanto super como antes que puedes encontrar en diversos precios promociones y lo que quieras ahora puedes encontrar en hot sale en amazon o inclusive hay casos donde amazon se apendeja por llamar el precio y comprarlas a chica tu mano antes de que se den cuenta ha habido algunos campeones afortunados que les ha tocado algunos más muchos no sin embargo si eso así es algo real no en amazon si pasa ahora mercado libre también tiene mercado libre tuvo una mejora hijo de su puta madre suma así para arriba llega a presión a mercado libre prefiero que amazon honestamente mercado libre la verdad y respetos igual el otro aspecto que había mencionado en el vídeo anterior bootlegs hoy en día puedes comprar bootlegs pero cuál va a ser el pedo como está en un muy buen precio va a llegar el punto en el que los revendedores van a voltear y van a decir mira en aliexpress están bien baratos y la gente los está buscando van a comprar todos y los van a estar revendiendo de mí se acuerdan si es que ya no lo está pasando al menos aquí en julia cannes si yo me meto a marketplace de 151 que otro bootleg pues obviamente de revendedores y obviamente si la figura la agarran y esas 400 pesos yo la van a vender en 700 o sea es lo mismo que te vayan a marvel leyes sin embargo pues ya ahí el revendedor asumió el riesgo de que le mandaron una figura con la caja toda rota que le mandaron una figura inclusive dañada o peor tantito como lo mencionó en otros vídeos el bootlegs del bootlegs entonces si se fijan para cada cosa buena que en esta época hay algo culero que lo contrarresta ahora algo bueno yo diría que algo muy bueno que se está viviendo hoy en día y no antes es los tianguis especializados en juguetes luego las convenciones especializadas en juguetes también en coleccionismo los grupos en facebook que se están haciendo de coleccionismo donde la gente interactúa donde la gente comparte experiencias obviamente en los noventas no había esto o si había había en eeuu canadá pero no aquí en latinoamérica entonces esos grupos la verdad es que te permite conocer más gente que les interesa lo mismo que a ti o sea sin embargo ahí les va para todos esa buena hay algo malo el bullying, el clasismo, esta pincha altanería ¿no? de que por ejemplo si alguien colecciona Funkos si alguien colecciona Legos bootleg si alguien colecciona Titan Hero si alguien compra Marvel Legends baratas o tiene una colección pequeña no va a hacer falta el cagapalos que le va a tirar hate a esta persona o el cagapalos que colecciona S.H.Fewars o Mafex que se va a burlar de lo que coleccionan Marvel Legends y McFarland Toys entonces para cada cosa buena hay algo malo entonces yo pienso, yo opino que estábamos en cuanto producto estábamos mejor antes, noventas mediados de los noventas hasta ya les dije, no me lo voy a poner aquí en pantalla del noventa y tres hasta como era el dos mil seis excelentísimo, este periodo fue uff excelente les dije las figuras las hacían con más detalle con más cariño con más accesorios con más extras y ahora que te dan las figuras que te dan las compañías de figuras perdón lo mía entonces esa sería mi opinión pueden dejármelo en los comentarios la suya aclaro yo no estoy diciendo que la mía sea la correcta es mi opinión si tú naciste en el en el dos mil que te gusta, siete eso morro a diecisiete años pues a ti no te tocó vivir los mediados de los noventas o si tú naciste en los ochentas que te tocó ya lo de He-Man te tocó la la trilogía original de Star Wars que a ti te tocó todo eso los halcones galácticos todos esos pedos ya de antes y para ti tú crees que eso era lo mejor pues está bien tú lo conociste yo nací en el ochenta y ocho a mí no me tocó eso a mí me tocó medio de los noventas en adelante pero pues igual pueden dejarme su opinión en los comentarios eso sería todo este video y pues hay que disfrutar las ventajas que nos ofrece hoy en día el coleccionismo y no hay que convertir las ventajas en desventajas yo creo que cada quien colecciona lo que puede y lo que quiere entonces pues eso sería todo este video que tenga un bonito día todas las noches gracias a todos este video gracias gracias